En un día oscuro para la vida marina y del planeta Tierra, más de 380 ballenas piloto que estaban varadas en una alejada bahía de Tasmania, en el sur de Australia, murieron. Rescatistas se movilizaron para luchar contra lo inevitable. Según el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Tasmania, unos 30 cetáceos siguen vivos y los socorristas lograron salvar a 50. El lunes se encontró a un primer grupo de 270 ballenas piloto encallado en un banco de arena y otro grupo de cerca de 200 mamíferos marinos fue localizado el miércoles por la mañana a una decena de kilómetros de distancia, gracias a un vuelo de reconocimiento. Se trata del peor incidente de este tipo registrado en Tasmania. Las causas de este fenómeno siguen sin conocerse. Algunos investigadores apuntan a que los cetáceos podrían haberse desviado después de alimentarse cerca de la orilla. Otra hipótesis es de que hayan seguido a una o dos ballenas desorientadas. TCS Noticias.